ya pues vamos con el siguiente vamos a darle vuelta a esto y ocupemos esta parte porque no podemos desperdiciar nada vamos a hacer un carrito más chibidongo más más loquillo vean éste viene siendo como un esos zapatitos exactamente los famosos zapatitos voy espérame todavía falta para que de las cinco más voy te alcanzo ok muy bien y 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